¡Gina, qué celebración! ¡Gina! 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 Espérate, espérate. ¿Tú estás seguro que tú tienes novio? ¡Está suelta y sin vacunar! ¡Está bien! ¡Yo perreo sola! ¡An, can, 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 can! ¡Goyina! ¡Goyina! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Gina perrea sola! Espérate, espérate. Vamos a tranquilizar esto. ¡Vamos a tranquilizar esto! ¡Vamos a tranquilizar esto! ¡Vamos a tranquilizar esto! ¡Ey, Percy, vamos! ¡Hasta abajo! ¡Yo perreo sola! ¡Aaah! ¡Yo perreo sola! Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando enriquesantos.com Discover one of the CIA's illicit Cold War initiatives on the iHeartRadio original podcast Operation Midnight Climax. An undercover brothel dosing unwitting Americans with LSD. A mind control experiment gone horribly wrong. Back in the 50s, the government wouldn't let you watch Elvis Presley shake his hips on TV. But the same government was running a brothel in broad daylight. Listen to Operation Midnight Climax on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Hi, we're not here right now, but we'll call you back if you leave your name and number. If you aren't of the age to remember, the answering machine was a physical audio recorder that plugged into your phone line. You couldn't call into it remotely. You had to wait till you got home to check your messages. America's produced, like, lots and lots of stuff. Just piles of stuff. The fact of the matter is, is all day long, every day, there are warehouses full of stuff getting just pushed off a cliff. All day, every day. That's Ian Nagoski, who runs the Canary Records label. A friend of mine said that what he loves is being the guy standing at the edge of the cliff, waving his arms, going, Wait, no, let me look at those first before you throw them away. I think there might be some good stuff in there. I think there might be some stories. I don't think we should throw all those away yet. We have a season, ten episodes of stories from that realm, of things that were just barely saved, and in some cases, not saved at all. A bizarre tale of two infamous New Yorkers. They booby-trapped their home and turned it into a sealed fortress of ephemera. A missing chapter of American music history. There hasn't been a guess, culturally, that they matter. So they get thrown in the garbage. A decade's worth of original television lost to the airwaves. It's over. It's ephemeral. You're going to see something else the next second, and nobody's ever going to see it. A piece of music that's defied convention for 70 years. I had students write down the sounds they heard during it, and one girl said, I never realized there was so much to listen to. And what could only be called an audio mystery. It said nothing on it, and it clearly had been recorded, which intrigued me. What is this going to be? These stories and more give a new life, if only for a glimpse. Is this podcast a piece of ephemera in the making? A forgotten story about forgotten stories? Only time will tell. Subscribe now on Apple Podcasts, the iHeartRadio app, or wherever you listen to podcasts. And learn more at ephemeral.show. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. Enrique Santos te da la oportunidad de anunciar tu negocio completamente gratis a las y cuarenta de esta hora. En tu noventa y cuatro nueve. Y haces lo que haces conmigo. Hello, baby. My name is Chusma Lady. Ja, 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 ja. Qué comica soy. Chusma News viene a continuación. En solamente minuticos vengo yo con mi noticiero estelar. Se llama Chusma News. Y hoy vengo a hablar acerca de Will Smith y Jerapeke Smith. Se han separado. ¿Qué está pasando? Está él en la India, siendo que te traigo los detalles. Y también los detalles de un hombre que se llama José La Joya. Un hombre de sesenta y ocho años que asegura tener más de mil trescientas cadenas. ¿Qué hace él con tantas cadenas? Te lo cuento a continuación. Quédate ahí en sintonía. Chusma News viene en solo minutos. ¡Niale, Yunavi! Está contenta, Chusma Lady. Siempre soy contenta. Nunca he sido bien. Ok, gracias, Chusma Lady. Ladies and gentlemen, estamos en primavera y también las entregas free, gratis, en casi cualquier producto que quieras y que necesites. En The Home Depot. Todo lo que necesitas para la primavera, desde Mulch hasta los asadores Traeger. Yo acabo de comprar el mío en Home Depot y este fin de semana lo estrenamos con las costillas de stream y el pollo asado de Jaro Valenzuela en mi propia casa. Eso lo encontramos en Home Depot. El Mulch está disponible para entrega gratis. Debe estar en existencia en la tienda, solo en tiendas seleccionadas. Límite de setenta y cinco bolsas por cliente. The Home Depot. ¡Enrique Santos! ¡Sangos! Te quiero regalar los boletos para que veas In The Heights is coming to Miami at 6.40. En solo minutos, I'm looking for call number four y te regalo tus boletos para In The Heights. ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce. Quédense aquí con mi pana Enrique... ¡Sangos! Música y entretenimiento. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu. mmerry.famu.edu. Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Los niños son increíbles. Y en Florida Kid Care pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentre un sitio de recolección en DEATakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos. Y no pretendemos hablar español. Lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9-561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil, con cero pago inicial o haga cero pagos durante 90 días o obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en i95nissan.com con crédito aprobado. Visite i95nissan.com para conocer todas las ofertas. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el ajugado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Feliz lunes. Vamos a pasar con Yesenia de Telemundo 51. ¿Cómo amaneces, Jessy? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Feliz inicio de semana para ti. Ya casi que se nos acaba el mes de abril. Pero bueno, lo que termina, Enrique, y esto es lamentable, es la violencia que se vive en el condado Miami-Dade, específicamente al suroeste, en donde a esta hora, pues, agentes de la policía siguen investigando un acercado entre dos hombres que terminó a balazos y con uno de ellos muerto en el hospital luego de haber recibido varios disparos. Estamos, pues, muy pendientes de esta noticia, pero ese no es el único incidente que involucra, pues, un tiroteo, porque esta misma madrugada también hay una noticia en desarrollo. Otro tiroteo que se registró precisamente allí en el suroeste de Miami-Dade. Otro hombre falleció cuando fue llevado al hospital Baptist. Y realmente esta es una situación que preocupa, Enrique, porque hoy en día ya las personas no están resolviendo sus problemas como se hacía antes, ¿no? Y no solamente eso, Jessy, déjame decirte que esta mañana estábamos hablando aquí en el programa acerca de un estudio que se publicó en febrero, encontró que la compra de armas de fuego aumentó durante la pandemia y como resultado, más de 5 millones de niños menores de 18 años ahora quedaron expuestos por primera vez a armas de fuego en sus casas. Hay que ser responsable, obviamente, y para aquellos que portan armas de fuego o que los tienen en sus hogares, que los mantengan los niños alejados de estas armas de fuego. Claro que sí, y sobre todo también porque desafortunadamente las armas están allí, las fabrican incluso con impresoras tridimensionales, por lo cual la gente tiene que calmarse un poco y tratar de no entrar en este tipo de discusiones porque, como vemos, están terminando de forma trágica. Pero bueno, otra noticia que está acaparando titulares, Enrique, es la mujer que está condenada a muerte en Texas, supuestamente haber asesinado a su propia hijita de dos años en el 2007. Pues te cuento que el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ha pedido al gobernador de Texas clemencia. Así que, bueno, ya hay firmas y hay muchas organizaciones y personas que están pidiendo precisamente que esta mujer no sea condenada a muerte, que será precisamente en unos días. Estamos siguiendo esa noticia y otras más. Y ya lo saben, estén conectados con nosotros a las once y media con acceso total y, por supuesto, a las doce del mediodía con Telemundo 51. Gracias, Jessy. Ahí nos vemos. Que tengas buen día. Igual para ti. Un abrazo. Somos tú, 94.9, número uno para Hits de hoy. Te quiero regalar tus boletos para que vayas a ver la obra. In the Heights. Llega desde Nueva York. In the Heights del Lin-Manuel Miranda al Adrian Arts Center for the Performing Arts. A las 7.40 minutos, te regalo esos boletos. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to my friend Enrique Santos. Damn You Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Los niños son increíbles. Y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. All right, well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. That's Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon, and the richest person on earth. And I'm Jason Del Rey. As a reporter who's covered Amazon for the last six years, I've noticed that when I talk to Amazon employees, they all start to sound a lot like Bezos. There's this obsession with obsession. It's obsessive, compulsive focus on the customer. And delight. Customer delight. Delight the customer. It's Amazon speak. It's their way of saying their number one mission is to make customers' lives better. But is that intense focus always a good thing? Or does it come at a cost? This is Land of the Giants, a podcast about the biggest tech companies of our time, how they got their power, what they're doing with it, and how they're changing our lives in the process. Our first season is called The Rise of Amazon. We find out from Amazon executives exactly how much they know about us. So what we find is that customers who watch a movie that they love, they buy more Tide. They just do. We talk to CEOs with strong feelings about the way Amazon does business. It's rope-a-dope. They're playing with you until the time they come in with the knockout punch. And if I were them, oh my God, you know, are they a retailer? They're a data management company. We learn about Amazon's impact on small communities when they move in and when they leave. You know, when they told me they were closing, you know, all I could think of was, oh my God, driving home, I'm thinking, so what am I going to do in January when they close? And we ask the question of our time. Is Amazon too powerful, too big? You know, and we just don't want to be the United States of Amazon. We just really don't. Land of the Giants, The Rise of Amazon. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme? No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana, el abuelo que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Siguiente con 48 minutos en tu 94.9. Número uno para este hoy, 15% de las posibilidades de lluvia. It's going to be a nice day. Ovió un poco anoche. Sí. Yo creo que se va a aparecer hoy como el sábado. It's going to be very nice. Gina, las grandes. Las grandes. Perdón, son granadas de juguetes dentro de un equipaje que provocaron el caos este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Miami. Imagínate, llegó el escuadrón antibombas, nada más y nada menos. Todo por unas granadas de juguete. La policía dio el visto bueno y ya se dio cuenta que en realidad pues eran eso de plástico y permitió a los trabajadores volver al interior del edificio y el área se restableció a la normalidad después. Pero imagínate, para todos los, la gente que va viajando, que está pasando equipajes y todo, pues representó. Sí, sí. Y contratiempos, ¿no? Bueno, ha sido arrestado un hombre aquí del sur de la Florida por criar y vender gallos de pelea. Miguel Ángel Rodríguez de 47 años presuntamente vendía gallos a particulares en Puerto Rico por un valor de 40 dólares y 50 dólares por avellina. Esto sucedió en Kendall. Imagínense, la unidad de investigaciones generales de ahí de Kendall ejecutó una orden de registro en esta residencia ubicada en el 18301 del Southwest de Miami, la 184 calle. Y durante la investigación en el lugar, los detectives encontraron algunos gallos muertos, lamentablemente, por lo que Rodríguez fue arrestado y trasladado a la cárcel. Oye, me recuerda que a las 8 con 40 minutos te vuelvo a regalar boletos para que vayas a ver la obra In the Heights de Lin Manuel Miranda. Llega al Adrian Arts Center for the Performing Arts in downtown Miami. Tengo tus boletos en la siguiente hora, a las 8 con 40 minutos. Buenos días, feliz lunes. Soy Luis Fousy y escuchas a mi brother Enrique. ¡Sangos! Música y entretenimiento. Damn You Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Los niños son increíbles y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS es decir 1-888-540-5437 ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA Administración para el Control de Drogas Sábado 30 de Abril Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com Los opioides son responsabilidad de todos. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial o haga cero pagos durante 90 días o obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan para conocer todas las ofertas. ¿Qué tal mi gente? Soy Rodolfo el chamo para AT&T Fiverr. ¿Quieres ser un guiquillonario? ¿Qué es un guiquillonario? Los guiquillonarios tienen AT&T Fiverr ahora con velocidades Hyper Geek. Ellos viajan por la vida con el internet super rápido y dejan que el viento de las velocidades Hyper Geek los despeine. ¿Eres un gamer? ¿Amas ver series en 8K? ¿O eres de los que se pasan todo el día en videollamadas? Bueno, es tiempo de vivir como guiquillonario. Así que si quieres un internet que te mejore todo, quieres AT&T Fiverr ahora con velocidades Hyper Geek y vive como un guiquillonario. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Visita att.com barra diagonal más gigas para conocer sobre las ofertas de internet de AT&T. Las velocidades varían, no están garantizadas, aplican restricciones. Hey, es Enrique Santos maneja un nuevo Mazda CX-5 All-Wheel Drive 2022. Es más fácil de lo que crees. Solo 256 dólares al mes por dos años en Brickle Mazda. Este mes van con todo. Tienen que vender 300 Mazdas. Incluye Brickle Advantage, dos años de mantenimiento gratis. Visita Brickle Mazda. Arrendamiento de 24 meses por 12,000 millas anuales, 2,999 dólares al firmar más impuestos título cargo por destino de 995 dólares por dock con crédito aprobado. En Insurance Nation sabemos que el tiempo es dinero. No lo desperdicie buscando un seguro. Deje que nuestros agentes lo hagan por usted. Visite InsuranceNation.com Las millas que recorres dejan huella, redibujan mapas y forjan legado. Siente orgullo de las millas recorridas y de las que están por venir. Ram es lo que hacemos. Obtén financiamiento al 0% por 72 meses en los modelos Ram 1500 Big Kearney Arami Crew Cup 2022 No combinable con otras ofertas financiamiento APR al 0% por 72 meses equivale a 13.89 por mes por mil dólares financiados para compradores bien calificados con Chrysler Capital independientemente del pago inicial. No califican todos, agencia tiene más detalles. Oferta vence el 2 de mayo. Meet Allison, teammate at Truist Bank. Hi. She was born to care and she always had your back. You could say that. Like that time back in the mid-80s when she spotted Stacey Kaminsky with her new perm and a car was coming about to hit a puddle. So Allison jumps in front of the splash just in time to protect Stacey's fresh curls. Look, I had to do it. A wet perm just doesn't work. Today, Allison's a teammate at Truist, the bank that starts with care. When you start with care, you get a different kind of bank. Learn more at Truist.com slash care. Truist Bank member FDIC. Haya lo que debes saber. Tu estatus del VIH no tiene de fine. Si eres VIH positivo, empezar y permanecer el tratamiento te ayuda a mantener saludable por más tiempo. Y si haces el tratamiento parte de tu rutina, puedes bajar el riesgo de transmitir el virus. De esa manera, puedes vivir tu vida sin que tu estatus te detenga. Mantén tu tratamiento para una vida saludable. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? ¿Alguien podría robárselos o usarlos indebidamente? Devuélvalos el sábado 30 de abril, Día Nacional de Recolección organizado por la DEA. Visite DEATAKEBACK.com Sabemos lo que tienen esas grandes tiendas de celulares. Precios grandes. La tienda Total Wireless es diferente. Nosotros tenemos ahorros grandes. Ahora, obtén planes ilimitados desde 15 dólares al mes. Más llamadas internacionales gratis a 69 países. Las tiendas Total Wireless tienen las mejores ofertas en celulares y las mejores redes para ti. Visita stores.totalwireless.com El plan de 15 dólares y las llamadas internacionales gratis son provistas por GoSmartMobile. Visita las tiendas para detalles y los últimos términos y condiciones de servicio. Mi nombre es David Lowe y quiero asumir a tu compañía de insurances de casa. Si tu asumir de insurances ha sido desgraciadamente deniado o underpaid por tu compañía de insurances, por favor, me llamé en 844-96-CLAIM. Si eres una compañía de remediación de agua o molde y tu envío ha sido deniado o underpaid por la compañía de insurances, por favor, me llamé en 844-96-CLAIM. Mi nombre es David Lowe y quiero asumir a tu asumir de tu asumir de la insurances de casa. 844-96-CLAIM. Offices en Orlando y Fort Lauderdale. Desde el centro de meteorología de Alex Hanna Law. Accidente de carro, multa de tráfico. Alex Hanna Law. Miami, tu tiempo. El clima está perfecto para arrancar la semana, un día parcialmente soleado. Hoy, altas en los ochentas y esta noche, bajas de 75. Este reporte es patrocinado por Alex Hanna Law. En la buena y en la mala cuenta con Alex Hanna. Accidentado, lesionado, Alex Hanna. No hay costos ni honorarios si no hay compensación. Consulta gratis. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Celebra primavera con cero interés y cero depósito. Compra en línea MiamiLakesHannaMall.com. Gana con Enrique Santos tus entradas para ver In The Heights en el Adrian Arts Center a las y cuarenta de esta hora. Tú, noventa y cuatro nueve. La ves llorando a toda hora y me parece que es un problema duro y es una cosa que no se debe ocultar porque como pareja debes apoyarte en este caso. Oh my God. Gracias por llamar, bro. Cristal escribe por acá, dice Enrique, yo le miento a mi pareja las veces que me masturbo. Ok, ¿sabes? ¿Quién se sabe? Oh, ¿sabes? Bueno, ok, es un tema un poco, sí, es verdad, pero yo creo que eso es los hombres, sí, es otro tema profundo y pregunta para el doctor Isa. Es un tema que los hombres no quieren decir, como que no me satis, no estoy satisfecho contigo. Yeah. Julio gets very nervous when we talk about this. No, I just don't want to hear that. 844, yes, Enrique, otra cosa que le ocultan más los hombres que las mujeres if they had an affair. Ah, bueno. Si pagaron un tarro anteriormente con otra pareja, la mujer es más propensa como de ser honesta, decir, mira, yo me pasó esto en mi previa, una relación previa y que los hombres no lo admiten. Sigo opinando, 844, yes, Enrique, en las redes por acá, en Instagram y también en Facebook, Enrique Santos. Good morning. Enrique. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. ¿Qué tal, mi gente? Este es J Balmy, tu business en negocio, Colombia, la casa. Un saludo para mi parcero, Enrique Santos. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts, y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Los niños son increíbles y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS es decir, 1-888-540-5437. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos. Y no pretendemos hablar español. Lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9-561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil, con cero pago inicial, o haga cero pagos durante 90 días o obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go, beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. Just ask Alexa for your favorite radio stations and iHeartRadio will be there for you. On your Alexa smart speakers, Alexa enabled fire TV or anywhere you use Alexa as your smart assistant. Your favorite AM, FM stations, artist radio stations and podcasts all from iHeartRadio and all you have to do is ask. Alexa, play the Stuff You Should Know podcast on iHeartRadio. Make sure you open up your Alexa app and sync up your iHeartRadio account. Plus, you can pick up podcasts where you left off. Listening in the app on your smart speakers. iHeartRadio. Everywhere you want to listen, including in your home and office, through your Amazon Echo, Dot, Show, and any device that uses Alexa. iHeartRadio. Check it out for free now. iHeartRadio. Anywhere you want to listen, iHeartRadio is there. iHeartRadio. 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 Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexiana. Yo soy el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu 94.9, número uno para Heads de hoy. Feliz lunes, vamos a pasar con Yesenia de Telemundo 51. ¿Cómo amaneces, Jessy? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Feliz inicio de semana para ti, ya casi que se nos acaba el mes de abril. Pero bueno, lo que se termina, Enrique, y esto es lamentable, es la violencia que se vive en el condado Miami-Dade, específicamente al suroeste, en donde a esta hora, pues, agentes de la policía siguen investigando un acercado entre dos hombres que terminó a balazos y con uno de ellos muerto en el hospital luego de haber recibido varios disparos. Estamos, pues, muy pendientes de esta noticia, pero ese no es el único incidente que involucra, pues, un tiroteo, porque esta misma madrugada también hay una noticia en desarrollo, otro tiroteo que se registró precisamente allí en el suroeste de Miami-Dade. Otro hombre falleció cuando fue llevado al hospital Baptiste. Y realmente esta es una situación que preocupa, Enrique, porque hoy en día ya las personas no están resolviendo sus problemas como se hacía antes, ¿no? Y no solamente eso, Jessy, déjame decirte que esta mañana estábamos hablando aquí en el programa acerca de un estudio que se publicó en febrero, encontró que la compra de armas de fuego aumentó durante la pandemia y como resultado, más de 5 millones de niños menores de 18 años ahora quedaron expuestos por primera vez a armas de fuego en sus casas. Hay que ser responsable, obviamente, y para aquellos que portan armas de fuego o que los tienen en sus hogares, que los mantengan los niños alejados de estas armas de fuego. Claro que sí, y sobre todo también, pues, porque desafortunadamente las armas están allí, las fabrican incluso con impresoras tridimensionales, por lo cual la gente tiene que calmarse un poco y tratar de no entrar en este tipo de discusiones, porque como vemos, están terminando de forma trágica. Pero bueno, otra noticia que está acaparando titulares, Enrique, es la muerte, la mujer que está condenada a muerte en Texas, supuestamente haber asesinado a su propia hijita de dos años en el 2007. Pues te cuento que el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moquezuma, ha pedido al gobernador de Texas clemencia. Así que, bueno, ya hay firmas y hay, pues, muchas organizaciones y personas que están pidiendo precisamente que esta mujer no sea condenada a muerte, que será, pues, precisamente en unos días. Estamos siguiendo esa noticia y otras más. Y ya lo saben, estén conectados con nosotros a las once y media con acceso total y, por supuesto, a las doce del mediodía con Telemundo 51. Gracias, Jessy. Ahí nos vemos. Que tengas buen día. Igual para ti. Un abrazo. Tu noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Pendiente a las nueve con cinco minutos. Te puedes ganar mil dólares con depósito directo. That's coming up at nine oh five. Y a las nueve con cuarenta minutos, anuncia tu negocio gratis. Te estoy regalando treinta segundos para que anuncies tu pequeño negocio completamente free a las nueve con cuarenta minutos. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Me hace reír todo el día y me ponen alegre. Es mi motor para ir al trabajo todos los días. Es que me importa. Es Enrique Santos. FAMU Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu mmerry.famu.edu Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Hable. Más de cincuenta y seis mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de trescientas personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Los niños son increíbles. Y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial. O haga cero pagos durante 90 días. O obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. Y no. Celebra primavera con cero interés y cero depósito. Compra en línea. MiamiLakesSolomal.com Este es un mensaje informativo de Mary's Moments. La ley del cannabis medicinal compasivo del 2014 Estatuto de la Florida permite que pacientes calificados usen marihuana medicinal y cannabis con bajo THC. Algunas condiciones califican como cáncer, epilepsia, glaucoma, VIH, SIDA, Crohn's y el PTSD para la compra de marihuana medicinal en la Florida. Pero debes ser residente permanente o temporal en el estado. Estar diagnosticado con una condición médica que califique por un médico certificado. Debes estar registrado en Florida para el uso médico de marihuana. Y tener un ID certificado para la compra de marihuana en un centro de licencia para venta de esta planta medicinal. El programa de Famio Mary es el único programa del estado para educar y compartir con las diversas comunidades de la Florida sobre marihuana medicinal y el uso ilegal de marihuana. Mary anima a residentes de la Florida a que aprendan en un ambiente libre de juicios, a crear oportunidades y hablar con libertad sobre cannabis en un ambiente seguro. Recibe información real en mary.famio.edu. Mary, edúcate, aprende, habla. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado, los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien, deshágase de ellos, devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas, sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Sabemos lo que tienen esas grandes tiendas de celulares. Precios grandes. La tienda Total Wireless es diferente. Nosotros tenemos ahorros grandes. Ahora, obtén planes ilimitados desde 15 dólares al mes. Más llamadas internacionales gratis a 69 países. Las tiendas Total Wireless tienen las mejores ofertas en celulares y las mejores redes para ti. Visita stores.totalwireless.com. El plan de 15 dólares y las llamadas internacionales gratis son provistas por GoSmart Mobile. Visita las tiendas para detalles y los últimos términos y condiciones de servicio. My name is David Lowe and I want to sue your homeowner's insurance company. If your homeowner's insurance claim has been wrongfully denied or underpaid by your insurance company, please call me at 844-96-CLAIM. If you're a water or mold remediation company and your invoice has been denied or underpaid by the insurance company, please call me at 844-96-CLAIM. My name is David Lowe and I want to sue your homeowner's insurance company. 844-96-CLAIM. Or visit me online at davidlowepa.com. Offices in Orlando and Fort Lauderdale. Las millas que recorres dejan huella, redibujan mapas y forjan legado. Siente orgullo de las millas recorridas y de las que están por venir. Ram es lo que hacemos. Obtén financiamiento al 0% por 72 meses en los modelos Ram 1500 Big Horn y el Aram y Crew Cup 2022. No combinable con otras ofertas, financiamiento APR al 0% por 72 meses equivale a 13.89 por mes por mil dólares financiados para compradores bien calificados con Chrysler Capital independientemente del pago inicial. No califican todos. La agencia tiene más detalles. Oferta vence el 2 de mayo. ¿Quién es el número 1? Así es, Atendix on Toyora. El distribuidor número 1 de Toyota en la región sureste. Basado en las ventas minorizas totales de nuevos Toyotas para 2021 según los distribuidores de Toyota del sureste. Para celebrar, Al está extendiendo su obsequio en efectivo. Reciba mil dólares cuando compre o alquile cualquier vehículo nuevo usado hasta el 30 de abril. Así es, compre un auto y salga con mil dólares en efectivo. Necesita ayuda con un pago inicial, pago o financiamiento. Al lo tiene cubierto. Compre en alhendixontoyora.com Encuentre su auto y pida sus mil dólares. Y recuerda Sur de Florida, quien te ahorra dinero, alhendixontoyora. Aquí está tu oportunidad de ganar mil dólares. Bien fácil. Visitando tu noventa y cuatro nueve FM punto com. La palabra clave nacional es factura. De nuevo, factura. Ingresa ahora mismo la palabra clave nacional en nuestra página web. Tu noventa y cuatro nueve FM punto com. Enrique Santos te da la oportunidad de anunciar tu negocio completamente gratis. A las cuarenta de esta hora en tu noventa y cuatro nueve. Pero el movimiento es baile. El di que baile. ¿Me dice? Mira. Mira. Enrique, no me digas. ¿Qué le pasa a Harold? Porque él no es dominicano, brother. No. No, bro. Locura, brother. Los quiero mucho. Enrique Santos, The Morning Show. Always matándolos. ¿Viste? Tú sabes que Sáenz hizo ese meneo conmigo. Yo le enseñé ese movimiento. ¡Oh, boy! Te quedaste trabada cuando bajabas. ¿Qué te llamó la atención a ti del video, Stream? A mí nada. ¿No? ¿Te gustó? Una reta, una reta. A ver quién lo hace mejor. Ponemos a Enrique, a Xtreme, a Staito. Mira lo que quiere ver macho. No. Bueno, vamos a calificar aquí. Déjala vivir. Gracias. Hay que llenarlo cuatro veces por semana. Esto no es fácil. Esto no importa que sea con macho diferente. ¿Verdad, Gina? High five, baby. High five. Next. 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 Hasta aquí el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante. Con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Shusman News. Hola, mi gente. Soy Bad Bunny Baby. Con Enrique. Santos. Música y entretenimiento. ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? Famu Mary. Tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de Famu Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana. El uso seguro. La ley de la Florida. Recursos adicionales y más. Visita mmerry.famu.edu. Mmerry.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. Habla. Más de 56.000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Los niños son increíbles. Y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial o haga cero pagos durante 90 días o obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95Nissan.com para conocer todas las ofertas. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentre un sitio de recolección en DEATakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. El Día Nacional de Recolección. 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 So I made a bold prediction on the cover of Sports Illustrated that the Astros were about to turn it around and they were going to win the World Series exactly three years later in 2017. And right on schedule, they actually did. Some people started calling me Astrodomus and I published a book called Astroball, the new way to win it all. But then late last year, a bomb dropped on baseball. And on me. It turned out the new way to win might have involved the oldest way, cheating. Every time I would throw a change up, I would come set and I would hear a bang. As the scandal grew, it seemed like the Astros' pursuit of an edge had pushed them over it. How did I miss this? What did it say about the Astros? About baseball? About what happens when we're driven to win at all costs? I'm Ben Ryder and this is The Edge, a new podcast from Cadence 13 and the co-creators of Fiasco and Slow Burn. I'm going back to the story I thought I understood and I'm digging deeper. And they went too far and now they got to live with this the rest of their lives. The Edge. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app, number one for music, radio and podcasts, all in one app. Avanza. Oh, aquí estamos desde Caribbean Landing anunciando para que tenemos envío de paquetes a toda Cuba. Es. Y puedes dirigirte a la página CaribbeanLanding.com y ahí tenemos toda la información de nuestra agencia. Julio tiene una pregunta que se puede traer a su hermano. Sí, en un paquete. Oigan, no, eso. Eso es ilegal. Eso no se puede. Gracias. Un ser humano. Rodolfo, dile que eso es ilegal. Rodolfo. Ok, 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 ok. Disculpe. No, chico. No. No tu negocio. No lo tuyo, chico. Que Julio que quiere traer a su hermano está buscando un coyote. No, no. I guess I'm not going to chime in for that. Rodolfo no entendió el chiste. So, envío a Cuba. Rodolfo, tu número otra vez. Otra vez, hermano. Ajá. Mi número. Dale, avanza. 502-882-2033. Cuídate. Mañana, de nuevo, aquí te acompañamos. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santo. ¿Tienes preguntas sobre la marihuana? FAMU Mary. Tiene recursos para educar a las diferentes comunidades de minorías sobre la marihuana y también sobre el doloroso impacto del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales minoritarias. Obteno información, un curso básico y el examen gratis de FAMU Mary. Una visión informativa e interesante de la marihuana, el uso seguro, la ley de la Florida. Recursos adicionales y más. Visita M-M-E-R-R-Y.F-A-M-U.E-D-U. M-M-E-R-R-Y.F-A-M-U.E-D-U. Mary, edúcate. Aprende. Habla. Más de 56,000 accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de 300 personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan. Nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial. O haga cero pagos durante 90 días. O obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I-95 Nissan.com. Con crédito aprobado. Visite I-95 Nissan.com para conocer todas las ofertas. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder. Se los pueden robar. O los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados. Organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentra un sitio de recolección en DEATAKEBACK.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go. Beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. Sonos Speakers. Activate iHeartRadio within Sonos to access all your music, radio stations and podcasts. Or even easier, look on the player screen in the iHeartRadio app for the available connections icon. Then you can cast directly to your Sonos network and control the Sonos experience directly from within the iHeartRadio app. If you've got Sonos speakers throughout your house, you have iHeartRadio throughout your house too. iHeartRadio. Everywhere you want to listen, including in your home, with the iHeartRadio Sonos integration. Check it out for free now. iHeartRadio. Anywhere you want to listen, iHeartRadio is there. iHeartRadio. 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 La industria inca. Durante la guerra civil, le llamaban corazón de soldado. Después de la Segunda Guerra Mundial, le llamaban reacción exagerada al estrés. Le han llamado neurosis de guerra y fatiga de combate. Hoy le llamamos trastorno de estrés postraumático y afecta a uno de cada cinco soldados que regresan de la guerra en Irak y Afganistán. No es una herida que podemos ver, pero puede tener repercusiones serias. Bajo el estrés postraumático, los soldados no pueden vivir una vida normal. Sus relaciones con las demás personas se ven seriamente perjudicadas y les es difícil mantener un trabajo estable. El proyecto Wounded Warriors ofrece alivio y apoyo a los soldados que padecen de estrés postraumático y otros traumas de guerra, sean o no visibles las heridas. Averigua lo que tú puedes hacer para ayudar a los soldados, las víctimas de la guerra que muchas veces son olvidadas. Por favor visita WoundedWarriorsProject.org. WoundedWarriorsProject.org. Accidentes, traffic tickets, inmigración, Alexiana, Miami, llámame a mí. Partes del siguiente programa son pregrabadas. Desde los estudios de Eneger and Medina, abogados de accidentes, llame 1-800-747-FREE. Eso es, 1-800-747-3733. W-C-T-U-F-M, Miami Beach. iHeart. Una estación iHeart latino que puedes escuchar donde quiera. Donde quiera. Así es, y completamente gratis con el iHeart Radio. Radio App. Número 1 para música, radio y podcast. Todo en una sola aplicación. Tú, tú, tú. Noventa y cuatro nueve. Escucha los nombres más grandes en podcasting con la aplicación iHeart Radio. Miles y miles de los mejores shows. Enrique Santos, NPR, Joe Rogan, Ron Burgundy y más. Descarga gratis la aplicación de iHeart Radio. Presiona el botón podcast y comienza a explorar. iHeart Radio. La aplicación gratis para tu música, tus estaciones y la número uno en podcasting. Aquí está tu oportunidad de ganar mil dólares. Es bien fácil. Visitando tu noventa y cuatro nueve FM punto com. La palabra clave nacional es diversión. De nuevo, diversión. Ingresa ahora mismo la palabra clave nacional en nuestra página web. Tu noventa y cuatro nueve FM punto com. Tu noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. Dímelo. Yo estoy llamando por una preguntita. Claro, dime. Esta mañana estaba Enrique Santos. He had a promotion de 30 seconds free commercial. Ah, ok. So, mira, lo que pasa es que casi diario Enrique Santos está dando un tiempo para los pequeños negocios. Él está dando la oportunidad de hablar al aire de gratis sobre tu negocio. O sea, solo tienes que estar pendiente del show de Enrique para saber cuándo deberías llamar. Ok, great. Thank you so much for your time. No te quedes sin gas. Tu noventa y cuatro nueve, llena tu tanque. Cortesía de los abogados de David Lohan Associates, el veintisiete de abril, desde las once de la mañana hasta la una de la tarde, en el Victoria Gas Station, localizado en el 385 Hialeah Drive. Las primeras cien personas que vengan en su auto recibirán este alivio de gasolina que es traído a ti por David Lohan Associates en Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de casa, llama al ocho cuatro cuatro nueve seis dos cinco dos cuatro seis. Cola de espera comienza a formarse a las once de la mañana con turnos enumerados del uno al cien. Personal despachará gasolina hasta un máximo de cuarenta dólares o que se llene el tanque. Lo que ocurra primero. No se permitirá botes, recipientes para almacenar gasolina o vehículos todoterreno. Tamu Mary educa a las comunidades sobre la marihuana medicinal y las consecuencias del uso ilegal de la marihuana en la Florida. Escucha consejos de líderes de la comunidad, podcasts y mira videocasts. Conoce los hechos. Sigue en las redes el foro de Radio Mary. Tome el curso y el examen básico educativo gratis. Encuentra todas las respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Visita mmerry.famu.edu. mmerry.famu.edu. Únete a la conversación. Mary edúcate. Aprende. Habla. Más de cincuenta y seis mil accidentes por conductores distraídos ocurrieron el año pasado en Florida. Y lamentablemente, más de trescientas personas involucradas en esos accidentes nunca llegaron a casa. Conducir distraído pone en peligro a todos en la carretera. El texto puede esperar. Déjalo y concéntrate en conducir. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte. LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos. Y no pretendemos hablar español. Lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9. 561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. ¿Tiene medicamentos recetados que no uso? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 30 de abril. Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Los niños son increíbles. Y en Florida KidCare pensamos que su atención médica también debería ser increíble. Es por eso que millones de niños de la Florida, desde el nacimiento hasta el último día de sus 18 años, obtienen su seguro médico y dental gratis o a bajo costo. Y su hijo también puede hacerlo. Solicítelo hoy mismo en FloridaKidCare.org o al 1-888-540-KIDS. Es decir, 1-888-540-5437. Usted tiene un amigo en el negocio de automóvil en la I-95 Nissan. En I-95 Nissan, nosotros hablamos español. Ofrecemos autos y camionetas económicos con financiamiento fácil. Con cero pago inicial. O haga cero pagos durante 90 días. O obtenga financiamiento tan bajo como 0%. Y tiene 30 días para conducir y decidir sobre cualquier compra nueva o usada. Con nuestra garantía sin riesgo de 30 días. Ven a vernos para una experiencia amistosa sin presión. Bienvenido a casa en I95Nissan.com con crédito aprobado. Visite I95Nissan.com para conocer todas las ofertas.